¿Cómo ofrecemos una plataforma de comunicación ambientativa? Ofrecemos una plataforma de comunicación ambientativa donde el énfasis no está tanto en la herramienta de comunicación sino en un ecosistema completo para el aprendizaje de habilidades comunicativas. Tanto profesionales como familiares lo que buscan son herramientas que le faciliten su tarea cotidiana, el acceso a la comunicación por parte del niño o la niña pero de una forma sencilla que realmente mejore otro tipo de herramientas de baja tecnología que ya están disponibles y principalmente que no suponga una carga adicional de trabajo o una complejidad adicional a las ya de por sí naturales en estos casos. ¡Gracias!